Mira hacia él, no se mueven los pies Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Suena también Mira cómo se baila Mira cómo se baila Mira hacia él, no se mueven los pies Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer El cielo brillará sobre el canto De aquellos danzas de cielo libres Aquellos hombres que van bailando y gozan otra vez Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Mira cómo se baila, la vez a ver y ayer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.